Además de complicar la circulación sobre paseo de la reforma Insurgentes Norte en la Ciudad de México, taxistas bloquearon la mañana de este lunes la avenida central. Integrantes del Movimiento Nacional Taxista se dieron cita fuera del metro Nezahualcoyotl para manifestarse contra aplicaciones como Uber, Didi y Cabici. Los inconformes bloquearon la avenida central con dirección a circuito interior, por momentos abren el carril de extrema izquierda de los carriles centrales para desahogar el tránsito. Los inconformes protestan por las continuas afectaciones que, aseguran, desde hace cinco años han realizado las empresas extranjeras con plataformas digitales al gremio de 700.000 taxistas a nivel nacional. Señalan que estas empresas de transporte privado de pasajeros, utilizan de manera ilegal a autos particulares para dar el servicio de transporte de pasajeros individual, y la nula respuesta de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, así como de otros 24 estados de la República para aplicar la ley y evitar el pirataje internacional. Las zonas afectadas serán Norte, Indios Verdes, Insurgentes, Periférico. Poniente, Polanco, Santa Fe. Oriente, Zaragoza, Tlauac, Iztapalapa. Centro, Reforma, Insurgentes, Viaducto. Así como los cuatro accesos carreteros a la Ciudad de México, es decir, las autopistas. México Pachuca, México Puebla, México Cuenavaca, y México Querétaro, Querétaro.